El camino del otro día tuvo la falencia de la infraestructura de parte de la municipalidad, yo lo conozco, pero no tuvo la falencia en cuanto a la coordinación de lo que se hizo. No sería tan difícil poder hacer eso en los barrios. Qué mejor que cada uno que está ahí sepa cómo movilizar los barrios. ¿No está relacionado con defensa civil? Está totalmente relacionado con defensa civil. Defensa civil está a cargo de la municipalidad y nosotros lo que queremos corregir, lo parece que tuvimos hasta ahora por ese tema. Pero para armar defensa civil se puede hacer de la siguiente forma, de arriba hacia abajo. Y la municipalidad dice, tenés que hacer, tenés que hacer. O se puede hacer como estamos haciendo ahora, que es mucho más horizontal. Y qué mejor, que el que está en el problema aporte la solución para el problema. Y después veremos, por ejemplo, poner en nuestro barrio tenemos que sacar cosas. Nosotros tiramos de la estufa de la salamandra, porque uno dice, pero tenía dos días. Ustedes fíjense que dos días hay plaza. ¿Pero todos están apareciendo arriba de las montañas? ¿Me dejás terminar? ¿Me dejás terminar? ¿Me dejás terminar? Es que parece que lo tomo como conto un poco. Voy a interpretarlo como quieras. Acá hay gente que a mí me conoce y yo no tomo por conto a nadie. Yo lo que vengo a plantear son las situaciones que pueda hacer un incendio forestal y las medidas que ustedes tienen que tomar para cuidar su vivienda. Yo no vengo a generar ningún tipo de polémica, ni nada por el estilo. Cada uno, dame un segundito y ya te dejo hablar, hermano. Yo lo que estoy diciendo son los porcentajes y cómo se maneja esto. El 90% es producido por la mano del hombre. El 10% fenómeno natural que es lo que nos pasó el año pasado, con los tres rayos, cuatro rayos que cayeron. Uno en Gémelas, los Teogémelas, y tres en la zona de Hongamira. ¿Me explico? No, hemos visto que con los contrafuegos se prendían en distintas zonas. Hemos visto distintos fuegos prendidos cuando no cayeron rasos también. A ver, a ver, para, si me permiten, a ver, yo no sigo con los contrafuegos. Yo quería que te lleven los contrafuegos. Ustedes saben que se quemó una persona el año pasado, para que le quede claro. ¿Ustedes saben por qué se quemó esa persona en la cuna, en el potrerillo? ¿Y por qué se los voy a dejar claros? Pues yo sé dónde estás apuntando. Lamentablemente esa persona se quemó porque se metió en un lugar que no le correspondía, manejado por una persona que fue hecha de todos los cuarteles y había una persona que le estaba diciendo que salieron porque se iban a quemar. ¿Saben qué hicieron? ¿Y por qué se hicieron tan grandes los incendios? Y los quiero dejar claros. ¿Por qué se hicieron tan grandes los incendios el año pasado? Por la gente y pseudo-brigadistas. ¿Alguien, disculpame, no puedo decir eso? Dame un segundo. ¿Y qué pasó con esta banda cuando pasaba para la banda? ¿Vos estás certificada? Yo el futuro de este, es aclarado esto. Yo el año pasado trabajé con gente de Santa Isabel y esa zona y acá hay gente que no me jame. Impecable esa gente. ¿Qué tiene? ¿Vos tú viste? ¿Vos viste cómo se organizó? ¿Qué tiene? ¿Nosotros hoy? ¿Por qué decimos? No podemos llamar brigadistas si no tenemos un curso, no tenemos una personería jurídica y un seguro. Por eso sé que a nosotros, ¿por qué no lo dejan? No, nosotros tenemos que cuidarlos a ustedes. Los brigadistas tienen que tener una personería jurídica y un seguro. Si a ustedes se les quema uno, como pasó lamentablemente con la vida de esta persona por colaborar, entro en una zona que no es la segura. Un incendio no es fácil. ¿Me explico? Y te digo por qué se agrandaron los incendios. Por gente que creía saber apagar un fuego y los venían prendiendo atrás. ¿Nosotros qué se los quemó gente? En quebrada de luna. Estábamos trabajando sobre la línea de fuego y los prendieron fuego de atrás. ¿Los brigadistas que vendieron fuego? La gente que estaba atrás. Brigadistas, nosotros el año pasado trabajamos con dos grupos de brigadistas. ¿Quién vendió fuego atrás, quiere decir? Los colaboradores que querían ir a apagar fuego. No, es que está mintiendo, señor. Disculpen. Bueno, yo no quiero entrar en ese tema.